Te viste que bailé contigo, dame la mano y ven pa'ca Esto se baila sabroso, si estoy contigo el nofalo Me sigue y yo te sigo con el ritmo de la sopa Esto se baila sabroso, si estoy contigo el nofalo Y yo te sigo con el ritmo de la sopa Esto se baila sabroso, si estoy contigo el nofalo Me sigue y yo te sigo con el ritmo de la sopa Esto se baila sabroso, si estoy contigo el nofalo Te viste que baila contigo, dame la mano y ven pa'ca Esto se baila sabroso, si estoy contigo el nofalo Me sigue y yo te sigo con el ritmo de la sopa Esto se baila sabroso, si estoy contigo el nofalo Esto se baila sabroso, si estoy contigo el nofalo Y yo te sigo con el ritmo de la sopa ¡Gracias!